¡Hola bebis! ¿Cómo están? Oigan, qué felicidad, qué emoción, qué bendición poder estar en un video más con ustedes, mis amores. Ya los extrañaba un chorro. Y como pueden ver, el día de hoy me encuentro en mi cuarto y eso se me hace rarísimo, me siento extraña porque hace mucho que no grababa un video aquí. Pero como ya vieron en el título del video, el día de hoy les traigo un video muy especial y que sé que les va a encantar porque hoy les voy a regalar todo, absolutamente todo lo que van a ver en este video. Vamos a hacer un mega haul, 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 como se diga, de lo que hay en mi mochila y todo, todo, todo lo que les voy a mostrar va a ser un regalito para ustedes. Así que quédense hasta el final de este video si quieren saber cómo ganarse todo esto. Y pues bueno, mis amores, voy a dejar tanto bla, bla, bla. Y ahora sí, comencemos con el video. Y obviamente para comenzar, algo que no puede faltar y que sin duda alguna sin esto no podríamos llevar nuestras cosas a la escuela es esta mochila. Y la verdad es que elegí esta mochila porque mi color favorito es el rosa. Se me hizo muy, muy cool, muy práctica y de verdad que la tela se siente increíble. Eso es algo que me encantó. Creo que es de esas telas que cuando se mojan no les pasa nada porque en verdad la tela está muy cool y está bastante amplia para poder llevar todo lo que necesitamos. Y pues bueno, la primera libreta que elegí es esta y es de Toy Story. Por eso me encantó y la verdad es que por eso la elegí. Miren, miren y miren de atrás. Bueno, no se puede ver, ahorita se las voy a enseñar. Pero la verdad es que está muy cool. Y esta es de rayas. Igual yo ahorita en la cámara no lo pueden ver por la luz. Pero esta libreta es de rayas y sinceramente me encantó. Creo que es mi favorita de todas las que compré. También elegí esta azul y bueno, esta no tiene mucha ciencia, solamente es azul. Es de cuadros, creo que es muy básica. A veces la necesitamos para algebra, matemáticas y esas cosas. Y sinceramente no soy nada buena en eso. Pero bueno, aquí está la libreta. También compré una morada porque es uno de mis colores favoritos y esta también es de rayas. Con esta ya llevamos tres libretas. Ahora falta la cuarta, que es esta naranja que es igual a las anteriores. Y también es de rayas, ya no tengo mucho que decir. Así que vamos con la siguiente. Esta verde y esta verde es blanca. Por si a alguien le gusta dibujar, es completamente blanca. O sea, ya me dio un golpe. Y por último tenemos esta rosa que es también de rayas porque sé que lo que más se utiliza son las rayas para regalarles. Se acaba de caer una, cortenlo. No le pasó nada, sobrevivió. Pues ahí está, son estas seis libretas de regalo para ustedes. Amigos, les quiero aclarar y volver a decir que compré muchas cosas que yo utilizaría que me han funcionado y que me sirven para la escuela. Y ahora sí viene mi parte favorita porque todo lo que les voy a enseñar ahorita está increíble. Me encantó y de verdad lo elegí con mucho amor porque son cosas que yo uso y que sé que les van a fascinar. Miren, estas acuarelas escolares igual por ahí no se ven muy bien pero en verdad que están increíbles. Muchas veces nos piden cosas para decorar o cuando tenemos que pintar algo y de verdad son muy, muy útiles. También tengo algo muy especial y que me encantó y son estas plumas de colores. Están increíbles, amigos. La verdad es que me emociona muchísimo. A mí me encanta hacer mis apuntes de colores porque es mucho más divertido. Puedes distraerte un poco y aparte hacen que tus apuntes sean mucho menos aburridos. Así que compré estas de colores que se me hicieron muy, muy padre y divertidas. Son ocho piezas. Y por si no es suficiente, amigos, también compré otro paquete de plumas de colores. Estas tienen diez piezas. Tienen naranja, azul, molasa, otra vez azul, amarilla, verde, naranja, negro, café y rosa. La verdad es que el rosa es mi color favorito, como ya les dije. Y de verdad que esto sirve muchísimo, pues como les digo, para hacer tus apuntes más creativos. Para no aburrirte a la hora de estudiar, para identificar con diferentes colores tus apuntes. La verdad es que sirven bastante. Y obviamente yo sé que algunos maestros son especiales que no te dejan hacer los apuntes de colores. Entonces también compré estas plumas que ya son las normales, o sea, color negro, rojo y azul, normal, tranquilo, de la escuela. Y que también incluyen un lápiz. Y por supuesto no pueden faltar los lápices. Y miren estos que compré. Se me hicieron muy, muy divertidos. O sea, ven, están súper padres, me encantaron. Y también incluyen un sacapuntas. Pero eso no es todo, porque este sacapunto se me hizo muy, muy aburrido. Así que miren lo que compré. Compré este sacapuntas súper divertido de mundo. La verdad es que yo soy una persona que piensa que mientras más entretenido y feliz estás en la escuela, o sea, pon tú de que estás súper cansado escribiendo un apunte o pensando o resolviendo alguna tarea. Entonces, igual y con este sacapunta te puedes estar así que ay, le voy a sacar puntas a mi lápiz y veas tu sacapunta y es súper divertido. Siento que esto puede hacer despertar nuestra creatividad. Igual es una tontería, pero en verdad yo así lo siento, así lo pienso y así lo creo. Es carcucho y pero no se ha enseñado borradores. Y si me confundo en la escuela, luego con qué voy a borrar ahí lo que hice. Tranquilos, tranquilos que ahí va. Compré estos borradores para que no tengan que preocuparse si se equivocan con su lápiz. Ahí está el borrador. Y también compré correctores. Tranquilos, tranquilos. Estamos viendo qué es lo que vamos a llevar. Así que tú siéntate, relájate y espera. No me salió el acento de ñurca. Está cancelado. Por favor, córtenle. Siguiente. Y como les digo, por si se equivocan con la plumita y necesitan corrector, aquí está el corrector de plumita. Pero yo sé que a muchos de ustedes les encanta este corrector. Así que miren, este es súper divertido. La verdad es que yo no lo utilizo porque como ya les dije, me da mucha ansiedad y luego yo quiero estarlo quitando y luego pues ya no sirve de nada que lo haya puesto. Y miren, no me acordaba que también compré este sacapuntas súper divertido. La verdad es que es un conejito y ahí puede sacar punta. Y como les digo, siento que estas pequeñas cositas nos ayudan igual y a distraernos. Y luego a regresar con más creatividad y más ganas de terminar nuestra tarea o de terminar nuestros apuntes, lo que sea. Así que yo siento que funcionan mucho. Por supuesto, yo sé que no puede faltar la decoración para alguna tarea. Así que plumones triangulares increíbles. Claro que sí, la verdad es que son mis favoritos. Me encanta luego como estar subrayando las cositas o cuando tengo que decorar el inicio de mis libretas, ya saben, de que enero, febrero o algo así, para hacer la división de los semestres, de los cuatrimestres, como sea que sea en su escuela. Esto sirve mucho para decorar también. Así que ahí está. Y por supuesto, yo lo sé, yo lo sé, no pueden faltar los marcatextos para subrayar lo más importante, o sea, todo. ¿Cómo que soy la única que subraya todo? Todo es lo más importante, pues si no, ¿para qué escribo? No, ¿no es así? No, por eso reprobé. No, no es cierto, chequense estos marcatextos, pero son color pastel. Yo los tengo, me encantan, pintan increíbles, amigos, y sé que les van a encantar a ustedes. O sea, estos colores están bellísimos, aparte de que no son normales, o sea, no son los clásicos que podemos encontrar. Son de colores muy suaves, tonos pasteles, entonces eso me fascina. Ay, carcucha, a mí sí me gusta que se vea así el marcatextos bien fuerte, así colores amarillo, verde, neón. Tranquilos, porque aquí les tengo otra opción, miren, esos también están muy cool, y por si dicen, ¿sabes qué? Esos luego se acaban bien rápido, luego me lo roban, luego se me pierde, luego aquí hay otros amigos para que tengan bastante para todo el ciclo escolar. Créanme que de verdad me surtí, la persona que se gane este sorteo va a tener para el rato, para que le aguante todo el año y un poquito más, así que ustedes siéntense, tranquilícense, y vamos a continuar con lo que tenemos. Es carcuchy, todo va bien, todo me está gustando, pero esos borradores de plano no la dan, no me gustaron, están feos, están aquí, hay otros, tranquilos, y elegí bastantitos, miren, estos otros borradores, porque les digo, estos les tienen que durar todo el año y un poquito más. Me está robando, es mi borrador, me lo regresas. Bueno, si no te preocupes, tengo un montón, así que te lo regalo, no te preocupes nada, bye, pero no me vuelvas a robar nada. Y si eres una persona apasionada del dibujo, la verdad es que yo no soy para nada buena, pero siento que dibujar me distrae, me relaja, me ayuda, y estoy ahí como creativamente, así que compré estos colores, que la verdad se me hicieron muy cool, muy increíbles, y también compré estas de crayola, que son crayones, y están súper padres, estos traen 24 y se me hacen muy cool. Es que esos son los que usan el Kinder, es caro, me vale, me vale, ahí están los crayones. Oigan, miren, no me acordaba que había comprado otro corrector, y este es color rosita, súper padre, súper divertido. Obviamente, no puede faltar la tijera para cortarnos las puntas cuando estamos aburridas, o para cortar el cabello a la que nos cae mal. ¿Cómo que para eso no es lo típico? ¿Cómo que no se usa para eso la tijera en la escuela? Me había engañado toda mi vida. Amigos, algo que a mí me funciona un montón, y este es un súper tip, a mí me funciona demasiado poner post-its en lugares específicos de mi libreta, cuando tengo que recordar alguna tarea, un apunte, si mañana tengo que llevar algo a la escuela, lo pongo en una parte de mi mochila, no sé, esto hace que de verdad salves el semestre, salves la vida, salves el año, esto te recuerda todo lo necesario, así que tu maestra está diciendo de que mañana tienen que traer no sé qué cosa, y tú te estás durmiendo y pones aquí súper rápido recordar mañana traer tal cosa, lo pegas en el principio de tu libreta, no sé, en algún lugar específico donde lo vayas a ver, y esto te va a salvar el semestre, la calificación vas a pasar de año, muy importante, no podía faltar, y aquí lo tienen, estos post-its, y aparte está increíble porque miren, es de color rosita, que me encanta el color rosa, y aparte tiene rayas para que no te vayas checo porque como que yo soy la única que cuando escribe se va a chueco, como que, como que no puede ser, si me gradué, pero me voy a chueco cuando escribe, tú no, ay, creo que es un mal, y amigos, aparte de los colores, aparte de los marcatextos y todas esas cosas con las que nos podemos distraer, con el sacapuntas, con todo lo que ya les dije, también compré este foamy moldeable porque a veces necesitamos desestresarnos, o sea, la maestra ya te regañó, ya estuvieron viéndote con el celular, están a punto de quitártelo, vas por tu cuarto, reporte, todavía faltan 4 horas para salir, tienes hambre, tienes sueño, así en la escuela es difícil, esta vida es ruda, entonces compré este foamy para distraernos, así de que tu maestra te está regañando, lo agarras, lo aprietas, te tranquilizas, te relajas, no le respondes, te quitaron el celular, lo agarras, lo aprietas, te tranquilizas, te respondes, o sea, tienes que saber calmarte, tienes que saber calmar tu ansia, tu enojo, tu ira, porque si no, pues amigos, te van a sacar de la escuela, van a salir con reporte diario, entonces, este foamy va a ser antiestrés para nosotros, para que la demos, para que no nos vayan a sacar, para que no reprobemos, para que la maestra no nos odie, ahí está amigos, esta es una salvación, así que bueno, conste, se los estoy diciendo, esto es necesario, ok, aunque no vayamos en primaria, en kinder, es necesario para tranquilizar nuestra ira, por supuesto, no puede faltar este resistol, que es súper fácil de usar, la verdad, a mi me encanta, es mi favorito, porque no te manchas, solo lo pones ahí, pegas lo que vayas a pegar, y no tienes que estar ahí tocando resistol, y ensuciarte las manos, ay, es carcuchipo, así está bien padre, todo lo que estás enseñando, pero no más no veo que saques los estuches, donde voy a llevar tanta cosa, que quien sabe quien te dijo que es necesario, no sé para que compras tanto, va a pesar mi mochila, donde voy a guardar todo lo que te han mostrado, ahí les va, ahí les va, compré este estuche, esto es para las plumitas de colores, que para guardar aquí, como que lo más leve, ya sabes, este estuche muy clásico, así como que, estoy llegando a una fiesta, ah no, estoy llegando a la escuela, perdón, a una alfombra, así con mi bolsa super nice, no, esto es para la escuela, un estuchito muy cool, color rosa, porque les dije, es mi color favorito, y sé que también es el color favorito, de muchos de ustedes, es carcucha, ahí no van a entrar mis crayolas, y no van a entrar mis colores, y mis marcatextos, que aparte compraste, aquí está el otro estuche, amigos, relájense, relájense, aquí está el otro estuche, que les voy a regalar, y la verdad es que está super cool, en este ya les va a entrar absolutamente todo, borradores, lápices, los colores, mi marcatexto, resistores, dos estuches, y amigos, para que también tengan un lugar, donde guardar su dinerito, sus billetitos, para la hora del recreo, para que nadie se los vaya a robar, aquí también les voy a regalar, esta carterita, que está super cute, super bonita, y miren, la abren, ahí pueden guardar todas sus cositas, pueden poner su credencial de la escuela, lo que ustedes gusten, lo que ustedes quieran, y pues bueno amigos, esto es todo lo que tengo, para ustedes, la verdad es que es un montón de cosas, no saben cuánto pesa, cuando tuve que cargarlo, en verdad está, muy muy pesado, porque es bastante, pero me emociona muchísimo, porque sé que son cosas, super útiles para ustedes, y para poder llevarse, todo esto que les acabo de enseñar, tenemos que cumplir, algunos pasos, que la verdad son, super 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 sencillos, así que ustedes tranquilos, no se desanimen, y si ustedes dicen, es que yo nunca gano nada, yo nunca, siempre participo, y esta vez puede ser tu oportunidad, créeme, así que no pierdas la esperanza, mira, vibra bonito, sientes energía bonita, y lo vas a traer, y va a ser para ti, así que el paso número uno, para poder llevarse, todo esto, es agradecer, así es, vas a decir conmigo, vida, Dios, universo, gracias, por permitirme estar viendo este video, en este momento, porque tengo internet, porque puedo distraerme, porque tengo la oportunidad, de seguir estudiando, porque es un día increíble, porque estoy viva, porque puedo sentir, porque tengo las personas, que me quieren, porque pase, o sea lo que sea, que estés pasando, eres una persona fuerte, y vas a poder, y vas a continuar, y vas a seguir, y eres una persona, que puedes alcanzar, todo el éxito del mundo, así que, agradece por eso, agradece por cosas tan sencillas, y simples, y bonitas, e increíbles, que la vida nos da, porque en verdad, hay que agradecer, por todo, así que espero, que hayas agradecido conmigo, en este momento, para poder llevarte, todo esto, ahora sí, la cosa número dos, que necesitan hacer, para ganarse todo esto, es estar suscritos, a este canal, así que si no estás suscrito, o suscrita, suscríbete, y es muy importante, que actives la campanita, así es, activa la campanita, a ver, te espero, tú tranquilo, suscríbete, activa la campanita, es que es carcuchis, yo ya tengo la campanita, activada, yo ya estoy suscrita, pues vuelve a activar la campanita, porque muchas veces, YouTube falla, así que vuelve a activarla, ya activaste la campanita, ya te suscribiste, ok, vamos al siguiente paso, el siguiente paso, es ir a seguirme, a Instagram, y una vez que ya me seguiste, en Instagram, me vas a mandar, una captura de pantalla, de que estás suscrito, a mi canal, y que tienes la campanita activada, así que es muy importante, que te suscribas, actives la campanita, y por Instagram, envíes la captura de pantalla, de que ya lo hiciste, y aparte, que pues me sigas, ahí en Instagram, el siguiente paso, es darle like, a este video, y comentar, cuál es tu nombre, de dónde eres, cuántos años tienes, y por qué, te gustaría ganar, todos estos útiles escolares, y también muy importante, es que en el comentario, me tienes que poner, tu usuario de Instagram, y decirme también, que ya me sigues en Instagram, para que puedas participar, en este sorteo, y el ganador, o la ganadora, de este sorteo, lo voy a anunciar, el 10 de agosto, en un comentario, de este video fijado, así que estén, muy al pendiente, es el 10 de agosto, también me voy a poner, en contacto, con esa persona, a través de su usuario, de Instagram, así que es muy importante, que tu user de Instagram, lo utilices, estés muy al pendiente, porque por ahí, le voy a avisar, a la persona ganadora, y amigos, estos son simples pasos, que hay que seguir, para poder participar, para poder ganarse, todo esto, así que es muy fácil, estos regalos, son con mucho, mucho amor, y agradecimiento, para ustedes, que me siguen, que me apoyan, que están aquí, siempre conmigo, en verdad, muchas, muchas gracias, y pues bueno, sin más que decir, amigos, después de mostrarles, todo esto, espero que en verdad, el video les haya gustado, muchísimo, los veo en mi Instagram, los veo aquí, participando, y bueno, ya me voy a callar, me tengo que despedir, los amo con todo mi corazón, que Diosito, me los bendiga, y yo los veo, hasta el próximo video, bye. Chau.